Miren, es un placer, lo absoluto y total. Es un gran gusto recibir a una mujer de éxito. Me encanta tener gente de éxito en este departamento. Y además es una mujer que está en el proceso de tomar decisiones para nuestro país. Y estoy hablando de la senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, que está aquí con nosotros en el DEPA. Mariana, ¿cómo estás? Dani, encantada de estar contigo. Bienvenida, qué gusto que estés aquí. De verdad te lo digo, me da muchísimo gusto, ya tenía ganas de que estuvieras. Mariana, empezaste súper joven, súper, súper, pues casi un adolescente, ¿no? Como militante del PAN. Y yo quiero preguntarte, ¿qué pensaba esa Mariana en esos momentos? Cuando dijo, quiero entrarle y quiero también yo ocuparme en esto. Bueno, sí, empecé muy joven. Tenía, mi primer contacto con la política fue a los ocho años. Imagínate. En un evento de Manuel J. Cloutier, el Maquío, en la delegación Álvaro Obregón. Entonces, imagínate la cantidad de años que ya han pasado desde que descubrí que me encantaba la política. Dos de mis hermanos participaban de manera muy activa y fui yo la que me quedé. Entonces, en esos momentos, pues me gustaba, me llamaba la atención. Incluso cuando estaba yo en secundaria, mis amigas que tenían fotos de personajes, pero pues de cantantes, los New Kids on the Block en ese momento. Claro, claro. Tenían fotos en el locker, yo tenía fotos de políticos o fotos con imágenes del pan. Me decían, ¿por qué? ¿Por qué la política? Estábamos en secundaria. Era muy extraño que a alguien le gustara la política y me gustaba desde entonces. Y empecé a participar con las pandillas de Acción Juvenil y después ya con la juventud del pan. Ya participaba, iba a los estados, me encantaba. O sea, te fuiste apasionando. Me queda claro que se requiere de mucha pasión para esto, ¿no? Sí, porque además en esos momentos de tu vida lo que estás pensando es, quiero cambiar a México. En esos momentos en los que el PRI llevaba tantos años gobernando, el mensaje era, las cosas pueden ser distintas, podemos ser un país mucho mejor. También se hablaba de corrupción, también se hablaba de malos gobiernos, también se hablaba de impunidad. Solamente que hoy es mucho más visible porque tienes las redes sociales, tienes medios que te están informando constantemente. Además, los ciudadanos hoy pueden participar y expresar lo que piensan, lo que sienten. Y antes esto no ocurría. Lo platicabas con tus amigos, lo platicabas con tu familia, pero no ocurría que pudieras expresarlo a través de un tuit. Ahora es mucho más fuerte el asunto, ¿no? Sí, o a través de un post en Facebook, ya es mucho más fuerte. Totalmente de acuerdo. Ahora, Mariana, tú has sido una, a lo largo de todo este tiempo, y por lo mismo, imagínate, desde los ocho años tenerte este primer contacto, ha sido lo que se le llama una política de la barda y el ingrudo, ¿no? Totalmente. Totalmente. ¿Qué característica principalmente podrías encontrar en alguien que ha estado así, luchándole y con esta convicción desde siempre, desde niña, con los advenedizos políticos que llegan después? Bueno, primero, yo veo a la política. Para mí el ser política es una profesión, es la manera en la que puedes servir a la gente. Desafortunadamente, a veces llega gente a hacer política y, bueno, pues tenemos ya muchos ejemplos de personajes que llegan a hacer política, no les apasiona ni ayudar a la gente, servir a la gente como tal, y se dedican a robar, a tener malos gobiernos, a hacer las cosas mal. Y hoy por eso la política está tan desprestigiada. Entonces, claro que es diferente cuando tú, desde jovencita, decides participar en política, te apasiona, no estás en esto por dinero, no estás pensando cuando tienes 12 años, 13 años, no estás pensando en quiero ser senadora de la república porque voy a ganar esto, quiero ser presidenta porque voy a obtener esto otro. Estás pensando en cómo servir, estás pensando en cómo ayudar a la gente, en cómo lograr reducir la pobreza, en cómo lograr que en la colonia X vivan mejor, porque yo sí, tú lo decías, panista de engrudo, literal, tengo fotografías, ¿no? Colgando un gallardete, poniendo engrudo en el poste, utilizando después diurex para pegar postes y que el poste no se lastimara. Entonces, sí soy de esas. Totalmente distinto, ¿no? Sí, y ahorita cuesta mucho trabajo encontrar jóvenes que quieran hacer esto, y además yo lo hacía gratis. Y que lo quieran hacer por esa razón. Lo hice gratis durante muchos años. De hecho, mis amigos me decían ya en la universidad, oye, pero si no te paga nada. Algunos ya trabajaban y yo, no, a mí me encanta lo que hago. Y es una bendición trabajar en lo que te apasiona, es una bendición poder estar en una posición en la que realmente puedes hacer cosas muy específicas, hacer leyes para la gente, hacer gestión social. A algunos no les gusta la parte de la gestión social, a mí me encanta la parte de la gestión social. Cuando tú puedes ayudar a alguien en temas que tienen que ver con salud, en temas que tienen que ver con vivir mejor en su comunidad, te sientes satisfecho y dices, está sirviendo de algo que yo ocupe una posición de este tipo. Completamente diferente a esos políticos que es, ¿cuánto voy a ganar? Me queda claro. Sí. Me queda muy clara la diferencia. Y mucha gente hoy entra a la política y dice, es que en la política te puedes hacer rico. No, si haces las cosas bien, no te puedes hacer rico. Bueno. La política no es para hacerte rico, la política es algo completamente distinto. Por eso es tan importante y yo siempre les digo a los, cuando voy a dar una plática, alguna secundaria, les digo, ojalá que ustedes despertaran esa inquietud en estos momentos de querer participar, ya sea en una organización, en una fundación, en una AC, en un partido político, no importa el color, pero es el momento en el que te puedes involucrar y no estás pensando en cuánto voy a ganar, estás pensando en cómo puedo tener una mejor ciudad, cómo puedo tener un mejor país. Qué cambio voy a generar. Sí. Y bueno, ahora llegamos ya a senadora, ¿no? Después de todo este recorrido, no nos vayamos muy lejos porque podremos hablar de todos los acontecimientos que han pasado en el año, imagínate, se nos va a acabar el tiempo, pero vámonos a esta, sí, y eso que todavía ni acaba el primer mes, es impresionante, pero vámonos a esta primera semana, ¿no? Amanecemos un lunes con una tragedia en Playa del Carmen, en este festival de música, ¿no? Ese mismo lunes los senadores proponen reducir todas sus prestaciones, ¿no? Quitarse muchas de sus prestaciones, estoy haciendo un recuento de semana, ¿no? Martes resulta en Cancún otra tragedia, ¿no? Ya estamos en Quintana Roo. Después viene esta tragedia en Monterrey que acaba de pasar el jueves, ¿no? También sucede que ya extraditan al Chapo. Hoy toma la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, ¿no? O sea, imagínate. Ya sé, es una semana, es una semana, es una semana, es una semana movidísima. Movidísima. Muy movida, desafortunadamente, pues, la violencia, y yo lamento los hechos de violencia en Quintana Roo, lo ocurrido también en Monterrey. Esto te habla de la necesidad de reconstruir el tejido social, y estos son dos hechos que nos entristecen. Estos son dos hechos que debieran sacudirnos como sociedad, pero no nada más a la clase política, a todos por parejo. De hecho, a ver, yo me quedo pensando, Mariana, y te lo quiero preguntar a ti. Si México país fuera una persona, ese México, vamos a poner el mapita para una persona, y dijera una frase con todo lo que está pasando ahorita, ¿tú qué crees que dijera ese México? Que diría, auxilio, me quiero, o quiero mejorar, o ayúdenme, o pobre de mí, o... ¿Qué dirías, México? ¿Qué dirías de una voz? Bueno, tristeza profunda. Yo creo que hoy hay una tristeza profunda. Hay mucha angustia también. Desafortunadamente, vemos corrupción, malos gobiernos, violencia, personajes incitando también a que haya más violencia. Vemos también a un presidente de los Estados Unidos que hoy toma protesta, que viene con todo contra México, ¿no? Cuando uno creía, porque al principio todos decíamos... No va a ser. No va a llegar. Está loco. Es una broma, es un payaso, es imposible, no va a ser presidente. Y pues resulta que después de ya varios meses, un par de años incluso, resulta que hoy va a tomar protesta como presidente de los Estados Unidos. Y manteniéndose en ese discurso. Sí, y manteniéndose en ese discurso contra los migrantes, contra México, viendo de qué manera saca las empresas de nuestro país para que no inviertan un solo centavo. Entonces, yo sí creo que el gobierno tiene que despertar, que nosotros también como mexicanos tenemos que hacer nuestra parte, tratar de comprar productos mexicanos. Algunos dicen, es que eso no sirve para nada. Claro que sirve. Mercado interno. Por supuesto, tratar también de viajar internamente. Claro, de no parar la economía de aquí. No detener la economía, apostarle también a alianzas estratégicas con Asia-Pacífico. Yo sí creo que tenemos que cambiar la dinámica, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos esperar también a que solo el gobierno haga su parte. Yo sí creo que han tenido una posición pues demasiado tranquila, ligerita con respecto a Donald Trump. Sí, la verdad es que pudo haber sido la historia completamente distinta. Sí creo que incluso abonamos a la victoria de Donald Trump, desafortunadamente, pero hoy así son las cosas. Y hoy ahí está Donald Trump, va a ser presidente, el presidente número 45 de los Estados Unidos. Y vemos también a una Hillary en su toma de protesta. Ahí, Dani, ahí sí se ve, ahí sí tienen una vida democrática pues que deberíamos de... De considerar. De considerar, definitivamente. De considerar. Porque después de las agresiones, después de los insultos, después del maltrato... Grosserías y humillaciones. Grosserías contra la mujer, ¿no? Contra Hillary, contra la mujer en general. Bueno, que esté ahí Hillary habla mucho de esa gran mujer, esa fuerza. Y bueno, tiene que además haber preparado ese corazón, esa alma porque no es fácil. Totalmente, Mariana. Para cerrar y hablando ahora de la mujer. Sí. Que es tan importante. Tú eres una mujer y una mujer exitosa y una mujer que además ahora de alguna manera representa muchísimas mujeres. Eres la voz de muchas mujeres. Pero ahorita dijiste algo y es muy cierto. No es nada más de la política. Como mujeres, como sociedad, cualquier mujer en el ámbito en el que se desempeñe y teniendo todo este contexto, esta bomba con la que estamos empezando el año, que es lo que debe de hacer la mujer. Bueno, tenemos que la mujer es la fuerza. De nuestro país. El padrón electoral tiene un porcentaje muy alto de mujeres. Incluso somos más que los hombres. Las mujeres somos fuertes. Las mujeres tenemos toda la capacidad para hacer lo que queramos hacer, Dani. Y yo sí creo que tenemos que despertar a todas esas mujeres que a lo mejor están y son líderes en su comunidad, en su colonia y a veces no son detectadas para que participen. A mí me encantaría, yo llevándolo a la política, ver mucho más participación de las mujeres en la política. Eso estaría increíble. Estaría increíble. ¿Por qué? Porque hay mujeres líderes en todas partes, en el campo, en la iniciativa privada, en el gobierno, en el legislativo, pero a veces esas mujeres, además de que a veces uno trabaja solo, y a veces decimos, algunos dicen, es que las mujeres son las mismas que le echan a las mujeres. Tenemos que cambiar ese discurso. Cambiar ese discurso. Cambiar ese discurso. Completamente, definitivamente. Es mágico. Y ser pro mujeres y ver de qué manera hacemos que más mujeres puedan brillar y... Y se unan a eso. Ojalá. A México, que somos todos. Ojalá, ojalá. Por el bien de México. Tengo unas preguntas, te las voy a hacer, tú me contestas, te hago... Bueno, no son preguntas, son palabras. Venga. Es una dinámica que me encanta hacer. Yo te digo una palabra y tú me contestas con otra palabra, lo primero que se te ocurra, así, en rápido. México. Mi país. Propuesta. Mujeres. Rumbo. Centro. Ah, dignidad. Persona. Jefatura de gobierno. Futuro. Mancera. Jefe de gobierno. Pareja. Amor. Hobby. Box. Ah, pasión. Política. Cruz Azul. Mi equipo. Mi equipo. Nos falta... Espero que pronto seamos campeones, pero la veo complicada. Vamos a llegar a los 20 años. Muchísimas gracias, Mariana Gómez del Campos, en la República Mexicana. Muchas gracias por la invitación. Por estar conmigo en Amigas con Derechos. Me encantó estar aquí contigo. En tu depa. En mi depa, Amigas con Derechos. Siempre bienvenida. Gracias. Nosotros seguimos con más. Esto es Amigas con Derechos. ¡Gracias!